Caja del Seguro Social 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 Se traduce en, trabaja más, paga más, cobra menos, muérete rápido. Medidas paramétricas Aumento de la edad de jubilación a 65 años y hasta 70 años. Para los hombres significa trabajar de 3 años a 8 años más. Para las mujeres de 8 a 13 años más. Aumenta el monto de las cuotas y la cantidad necesaria para jubilarse. De 240 cuotas a más de 300 cuotas. Se reducirán las pensiones. Vivatización de los fondos de los asegurados traspasándolos a los bancos privados. Para la juventud jubilarse será un imposible. Nulas iniciativas para combatir la corrupción, el robo, la evasión y la morosidad de los empresarios. Foro Debate En defensa de la Caja del Seguro Social y por el cierre definitivo del Proyecto Minero Sábado, 17 de agosto, 8 de la mañana Universidad de Panamá Auditorio José Dolores Moscote, Facultad de Economía Sábado, 17 de agosto, 18 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 de